¡Nada, con nosotros, comayasında un dollón! ¡Uy no, un dollón! ¡Nada, con nosotros, comay واу! ¡Uy no, un dollón! ¡Y enanto, un dollón! ¡Uy no, un dollón! ¡Uy no, un dollón! ¡Uy no! ¡Nada, con nosotros! ¡Hab tense,�izz! ¡Oy no, un dollón! ¡Hab ens,väques,ignon! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!